En Noticias Locales hablamos sobre la buena participación de Sonsón en Juegos Campesinos y Escolares en el municipio de Nariño. Por primera vez y con el objetivo de articular los territorios, durante esta semana se realizaron de forma conjunta entre el municipio de Nariño y Sonsón la etapa subregional de los Juegos Escolares y Campesinos. En estas justas deportivas, algunas de las disciplinas en competencia fueron baloncesto, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón en ambas ramas. Al cierre de edición de esta nota, Sonsón había clasificado un equipo de fútbol sala masculino, fútbol de salón femenino y baloncesto masculino a la fase regional del oriente que se desarrollará en próximos días en los municipios de Cocorna y San Luis. Esta es una propuesta de unidad territorial que buscamos entre municipios para unificar el territorio del sur-oriente antioqueño. El deporte es protagonista en este evento, manifestó Ronald Castaño, director de deportes de Sonsón. Desde el propósito de integración territorial, asimismo, se realizaron durante la semana pasada algunas competencias de deporte campesino en Sonsón. Así se reseña la experiencia en el barrio La Esperanza de La Danta el 17 de mayo, en el corregimiento de La Linda, región del Magdalena Medio, Sonsoneño, el 18 de este mes, y el intercambio deportivo en el Alto de Sabanas con Irmita Caldas el fin de semana anterior.